La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio República de los Estados Unidos de América El Colegio República de los Estados Unidos de América, ubicado en Mendoza 0785, cumplió 49 años al servicio de la Comunidad Escolar de San Bernardo. Tiene niveles de enseñanza desde prekínder a octavo básico en jornada escolar completa. Durante este año, el colegio ha tenido importantes avances en infraestructura con la creación de un nuevo pabellón para albergar las salas de apoyo del plan de integración y servicios higiénicos para damas y varones. Además cuenta con biblioteca, sala de computación, aulas con proyectores y cancha para deportes. Contamos con un equipo de convivencia escolar, el cual está constituido por dos psicólogos y una trabajadora social, los cuales trabajan muy estrechamente con todos los estudiantes y también con sus familias. Por otra parte, este año hemos logrado constituir un centro de padres y apoderados que está muy empoderado de las diferentes actividades del establecimiento. Uno de los sellos del establecimiento es crear una comunidad inclusiva y participativa con sus estudiantes, padres y profesorados. El encargado de convivencia escolar vela por un ambiente adecuado para propiciar el aprendizaje, mientras que el programa de integración escolar con profesionales de distintas disciplinas procura oportunidades de desarrollo para cada uno de los estudiantes, especialmente aquellos con capacidades diferentes. También implementar la integración de los niños y no que ellos se puedan perder, sino que sacar provecho de ellos y el día de mañana puedan salir profesionales del establecimiento. Para complementar el aspecto académico, los estudiantes también pueden participar en una serie de talleres creados para desarrollar distintas habilidades personales y sociales, como fomento a la lectura, artes, deportes y relación con la naturaleza a través del cultivo de un huerto propio. Tenemos un taller de desarrollo del pensamiento, el cual busca justamente motivar y estimular estas habilidades. Hoy en día podemos contar con un huerto escolar, el cual está totalmente equipado. El colegio quiere que el paso por sus aulas sea una experiencia que perdure. Es por eso que ha fortalecido los lazos con exestudiantes e incluso ha retomado el contacto con integrantes de la primera generación, quienes están motivados para aportar sus ideas al proyecto educativo. El colegio también tiene vínculos especiales con el Colegio Redland de las Condes. Delegaciones de estudiantes y profesores de ese establecimiento han llegado dos años seguidos para compartir con la comunidad escolar y ayudar en diversos trabajos de mejoramiento. La Embajada de Estados Unidos participó en la reinauguración de la biblioteca el año 2015 e hizo una importante donación de libros. Educación para todas y todos. Colegio República de los Estados Unidos de América te espera.